Si con el peligro 1 las avalanchas son pequeñas, están muy localizadas en determinadas zonas del territorio, es difícil desencadenarlas, necesitas una fuerte sobrecarga. Prácticamente puedes jugar por todas partes con un peligro 2, que sería el siguiente, el moderado. Esas zonas son más abundantes en el territorio, tampoco mucho más. Sigue siendo fácil localizarlas e identificarlas. El peligro no está ampliamente distribuido. Las condiciones para moverte son óptimas, pero tú ya tienes que saber identificar esas zonas y evitarlas. Cuando pasamos al peligro 3, ya es un cambio muy fuerte. Pasamos a que más del 65% del territorio es susceptible de tener avalanchas de un tamaño que pueden taparte o destruir un coche o una cabaña, que son fáciles de desencadenar, que puedes tener puntos de desencadenamiento a distancia. Moverse con un peligro 3 exige que seas muy consciente de dónde te estás moviendo, que gestiones bien el grupo, que gestiones bien el terreno, que gestiones bien los horarios. Y luego ya pasamos al peligro 4, que es un peligro fuerte. Se desaconseja la actividad montaña. No quiere decir que no se puede hacer. Se puede hacer pero en sitios muy concretos tienes que ser muy bueno, tener experiencia, tener conocimientos, evitar toda la zona de más de 30 grados, gestionar muy bien el terreno. No.